El club América aprovechó todas las facilidades que le dio el rival y se instaló en la gran final del torneo Apertura 2018 de la Liga MX de Fútbol, al vencer por goleada de 6 a 1, 7 a 2 global, a Pumas de la UNAM, en el duelo de vuelta de su serie semifinal disputado en el Estadio Azteca. Las anotaciones de la victoria y del pase americanista a la final ante Cruz Azul fueron del ecuatoriano Renato Ibarra a los 8 minutos, el paraguayo Bruno Valdez al 27, el colombiano Roger Martínez 38, el argentino Guido Rodríguez 46, Diego Lainez 49, y penal del también, Pampero, Víctor Emanuel Aguilera, 70. Fútbol por la escuadra universitaria, el paraguayo Carlos González, 23, emparejó los cartones para Pumas de manera momentánea, pero al final sus errores los hundieron. El conjunto americanista se puso adelante en el marcador a los 8 minutos por medio de Renato Ibarra y tomar un poco de calma, sin embargo, Pumas empató al 22 con el tanto de Carlos González quien puso el 1 a 1, 2 a 2 global, en el marcador. Ante un repleto coloso de Santa Úrsula, las águilas, regresaron las aguas a su nivel, gracias a los errores del portero Alfredo Saldívar y por conducto de Bruno Valdez lograron el 2 a 1, 3 a 2 global, al minuto 27, ante la explosiva celebración de los seguidores azulcremas en la tribuna. Tuita M6 a 1 Pum por si fuera poco, en otro error del arquero de Pumas al minuto 38 en la salida, dejó el esférico en el ataque americanista para que Roger Martínez pusiera el 3 a 1, 4 a 2 global, y estar más cerca de la final en apenas los primeros 45 minutos de la vuelta de la serie. La táctica fija hizo mucho daño a la faga universitaria y apenas iniciado el segundo lapso América ya tenía el 4 a 1, 5 a 2 global, cuando en un tiro de esquina Guido Rodríguez sacó derechazo que venció a Saldívar, quien nada pudo hacer. Con un cuadro de la Unamia con la brújula perdida, Pumas se hizo acreedor al 5 a 1, 6 a 2 global, en una salida a velocidad que el juvenil Diego Lainez anotó en marca para sentenciar la clasificación a la final y la goleada sobre Pumas. Cada arribo de los dirigidos por Miguel Herrera, sobre todo por el callejón de la derecha, eran de peligro sobre el marco de Saldívar, quien incluso recibió los abucheos de sus seguidores en la parte alta de la tribuna por sus errores. En ese sector de las gradas se registró una bronca entre la barra auria azul. La debacle para Pumas aumentó con el penalti marcado en contra por una falta dentro del área que Víctor Emanuel Aguilera cobró con potencia por el centro para, ahora sí, dejar sin oportunidad a Saldívar, y convertir el 6 a 1, 7 a 2 global, humillante para la visita. El árbitro Jorge Isaac Rojas amonestó al portero argentino Agustín Marchesin y a Joe Corona, por las Águilas, así como a Pablo Barrera, y además, expulsar a Alan Mozo con Roja directa al minuto 80, por Pumas. ¡Saldívar!